Si es niño Aquino, si es niña by 2002... No, by 2022. Qué mierda. Publica esta foto si te llega al pincho. Publica esta foto si te llega al pincho. Tranquilo, saco el fidget spinner. Parece que va a llover. A la mierda, qué buen corte. Yo cargando el peso de ser el único fan de Aquino con novia. No way. Solo, solo porque quiere presumir. Que es fan mío, de verdad. Solo por presumir. D-C-O-P-N Hice caca, caray. Hijos de puta, yo si me la creí esa. Y es muy básica, esa desde secundaria. ¿La he escuchado esa? D-C-O-P-N Hice caca, caray. Qué imbécil.